Miren como bota por el desfogo y por aquí por la tapa, vea, vea, bota por aquí efectivamente y por acá, vea, aquí tenemos los tornillos, vamos aquí a destapar, tenía agua, vea, fue que viene ahí dentro de la cámara, vea, como tenía agua, como se mueve para el otro lado, vea, vamos a mirar aquí el flotador y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, mire, 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 primero que todo, miremos el flotador que está puesto al revés, vea, vea, está al revés, este flotador no va puesto de esta manera, primero, vamos a sacar el flotador, vea, sacamos el flotador y nos damos cuenta de que no tiene la agujita puesta, vea, está metida, vea, la aguja está zafada, vea, vea donde está metida la aguja, que la aguja no tiene por qué ir ahí, por esta razón, vea, botaba toda la gasolina, vea, este flotador va armado es así, esta agujita va metida acá, vea, aquí tiene como una escalita que encaja aquí, que es como la de una voz, vea, ahí encaja la agujita, ahí como estamos viendo y ella va armada es de la otra manera, va armada es así, con la parte buchona del flotador hacia abajo y la agujita debe entrar en el carburador, ahí como entró, ahí vea, así como entró acá debe ir, porque estaba puesto al revés, el cliente le ha bajado porque estaba agrado, pero lo armó al revés, entonces aquí la metemos en este punto y ahí se quedó trabajando como es, vea.